Él se mostró además que mantuvo que iba a haber un cambio de talante en el consorcio, nos garantizó que iba a haber un cambio de talante y que lo que hasta ahora había sido una cerrazón, una falta de información y demás, se iba a transformar en una apertura y que se iba a abrir y que iban a escuchar proyectos y que íbamos a tener un nuevo periodo en donde el proyecto futuro pasaba por la incorporación de nuevas ideas y nuevos procesos y agradeció lo que le presentamos. Nosotros tampoco esperábamos más, o sea que nos sentimos muy satisfechos como se nos atendió. Eso sí quiero que lo sepas. Nosotros proponemos un plan de desarrollo comunitario que afecta a cambios importantes en el modelo productivo y a cambios importantes en el entramado social en el que vivimos y que esos cambios necesitan de tiempo. Necesitamos hacer un proceso de adquisición de competencias para este desarrollo que hoy no tenemos y un periodo también para desarrollar competencias que tenemos pero que tenemos que poner al día.